¿Cuáles son las realidades de nosotras, las mujeres populares, estudiantes, en nuestro diario vivir en la urbanidad? Creo que es súper importante que nosotras también hablemos desde nuestras propias voces y desde nuestras propias realidades lo que está sucediendo y lo que queremos contar y lo que nos está contando. Estas mujeres han hecho una posibilidad de transformar sus vidas a través de estos procesos y para nosotras eso es como muy valioso, más allá de cualquier otra conquista que podamos tener en el ámbito de lo profesional o en el ámbito en sí mismo del cine. Viene una lucha, la lucha de nuestros derechos, de que se visibilicen estas cosas que no se están visibilizando. A esas personas, a esas mujeres que siempre las dejamos como de un lado o no queremos verlas. Es hermoso ser parte de este primer festival de cine feminista y de poder nombrarnos feministas con todas sus letras y que tomemos la cámara, le perdamos el miedo a la tecnología, le perdamos el miedo a hablar, le perdamos el miedo a ser compañeras y le perdamos el miedo a transformar este mundo inequitativo, patriarcal y que lo vamos a hacer a través de todas las herramientas que tengamos a la mano. Hay que aprovechar la coyuntura, hay que aprovechar las cosas que están sucediendo para poder también incidir en otras personas, en otras mujeres, en otros niños, en otras jóvenes, para poder seguir generando cine con conciencia más que nada.